Y continuamos con información, preste mucha atención porque también se ha registrado esta noticia, hace unos instantes esa información de último minuto que compartimos con ustedes y es que en la ruta interamericana se da a conocer que un bus, el piloto de este bus perdió el control y volcó una cinta asfáltica, ya se reportan varios pasajeros heridos y tenemos las declaraciones de nuestro compañero corresponsal Daniel Méndez que nos estará ampliando esta noticia, esto es en mediaciones de Huehuetenango, ahí está la información y las fotografías, las imágenes, el video que ya se da a conocer a través de TN Todo Noticias donde se puede apreciar que el cuerpo de bomberos voluntarios ya llegaron a este sector, el bus ha quedado totalmente volcado en la cinta asfáltica, hay varias personas curiosas llegando al lugar para observar que fue lo que sucedió y lamentablemente se reporta que si hay personas heridas, son 15 pasajeros aproximadamente, es el dato que se tiene hasta este momento, queremos corroborar esta información, queremos saber cuál es el estado de salud de las personas, esté pendiente porque más adelante estaremos ampliándole lo que está sucediendo en Huehuetenango, así que a prestar atención, ser muy precavidos si usted piensa conducirse en las próximas horas, en los próximos minutos sobre esta ruta, si usted es vecino de esta localidad, esto fue lo que acaba de suceder hace unos instantes en la ruta interamericana en jurisdicción de Huehuetenango. Daniel Méndez tiene la información, ya nos hemos comunicado con él, así que adelante compañero, ¿qué nos puedes agregar al respecto? Escuchamos. Buenos días compañeros, buenos días a la audiencia de TN3, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, información de carácter urgente que se genera en el departamento de Huehuetenango, específicamente en el lugar conocido como Puente Arroyo, a pocos metros del centro universitario de Noroccidente, en la cabecera departamental. Quiero comentarles que a esta hora de la mañana se reporta un accidente colectivo, accidente de tránsito en este sector, ya los bomberos voluntarios se encuentran en el lugar y están trasladando, o han trasladado ya cinco personas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ubicado en la zona 1, mientras que en el lugar se están estabilizando a nueve personas que serán trasladadas al Hospital Regional de Huehuetenango, justo debido a que el bus en el que se transportaban, sin haber aún los motivos, volcó sobre la cinta asfáltica, dejando a estas personas lesionadas. Afortunadamente, pues no se reporta hasta el momento víctimas mortales en este accidente de tránsito. Como usted ve en su pantalla, la camioneta quedó prácticamente volcada sobre la cinta asfáltica. Se tiene conocimiento que la misma viajaba rumbo a frontera La Mesía cuando ocurrió este percance a la altura de la cinta asfáltica. Entonces, los bomberos voluntarios aún laboran en el lugar de los hechos para estabilizar a estas nueve personas que serán trasladadas al Hospital Regional, mientras que cinco ya han sido trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, van hombres, mujeres y niños. Daniel, es lamentable lo que estamos escuchando, pero como tú dices, por fortuna no hay personas fallecidas. El susto, sí, también algunas heridas de consideración. ¿Entre las personas heridas, compañeros, se encuentra el piloto de la unidad? Es información que aún no hemos verificado debido a que los bomberos voluntarios se encuentran aún laborando en el área y no se ha percatado de esta información. Más adelante nosotros estaremos informando, pues, esta información en desarrollo que se genera a esta hora de la mañana. Daniel, tú que cubres este departamento, tú que tienes la información siempre de los hechos que se registran en esta región guatemalteca, ¿sabes si esta ruta es bastante peligrosa, si hay curvas pronunciadas y si se dan comúnmente accidentes? Especialmente la ruta interamericana que va a ir de la cabecera departamental de Huehuetenango hacia frontera La Mesía. Es la ruta más peligrosa de este departamento y en donde más se registran hechos de tránsito. Recordemos que hace algunos meses, pues, sobre esta ruta fallecieron dos personas también en un hecho colectivo, en un bus extraurbano. Ellos fallecieron a pocos kilómetros de donde fue hoy el accidente. Esta ruta es totalmente peligrosa debido a las curvas de la carretera y también que los pilotos que se dirigen hacia la frontera La Mesía, pues, no toman sus precauciones y muchas veces van a excesiva velocidad. Bueno, gracias, Daniel, por esta información. Estaremos al tanto de lo que pueda seguir dándose a conocer en el transcurso de los minutos. Así que él ya nos ha aclarado que son cinco personas que han sido trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la localidad y nueve que también fueron llevadas al hospital regional. En total son 14 personas heridas. Entonces, en la ruta interamericana en jurisdicción de Huehuetenango, se dirigía a la frontera a este autobús. Perdió el control. El piloto no se sabe hasta este momento cuál fue la causa, pero nuestro compañero nos aduce que en esta ruta es bastante peligrosa. Hay curvas pronunciadas, pero lamentablemente las personas que transitan por ella exceden los límites de velocidad y esto hace que ya no puedan frenar a tiempo, que pierdan el control. O muchas veces los neumáticos que no se encuentran en óptimas condiciones no ayudan tan bien para que ellos puedan frenar a tiempo y se registren este tipo de accidentes, en la mayoría con saldos lamentables, con saldos de personas fallecidas. Pero en esta oportunidad hemos conocido que solamente hay personas heridas por fortuna. El cuerpo de bomberos voluntarios ya llegó al lugar y realizó los traslados correspondientes que ya le hemos indicado al hospital regional de Huehuetenango y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Información de último momento que estaremos ampliando más adelante.